Bueno chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Cheggland, chicos, vamos a generar un nuevo episodio de Dragon Ball Dragon Ball Z, chicos En la episodio anterior ya hemos juntado un poco de material Estábamos un poco esperando que se hierva, o sea, que salga Y ya veo que tengo bastante más Y creo, o sea, que estoy preparado para pelear contra, no recuerdo como era, puede ser que sea así Creo que estoy preparado para pelear contra alguien Así que voy a tentar a la suerte, chicos Obviamente que si muero, créanme que no voy a comenzar de nuevo ¿Por qué les digo esto? Porque comenzar de nuevo sería comenzar de nuevo O sea, empezar todo de cero Pero este juego te quita todo Y te empiezas de cero O sea, tienes que comenzar de nuevo todo Y no es la idea, ¿no? Pero no pensemos de esa forma Pensemos positivos, hay que ser positivos en la vida Y pensar de que vamos a lograr matar a este tipo Así que Vamos a matarlo Yo estoy seguro de que vamos a matarlo Al que no sé si pudiéramos matar Pero yo creo que también hay que ser positivos Más adelante va a ser a Va a ser a Freezer Él es como el que más me preocupa Así En términos generales Creo que es el que más me preocupa Voy a guardar todo Porque ya no me conviene tenerlo acá Si es que voy a pelear, obviamente Para que tendrían más cosas No sería útil No No, no sería útil Entonces Estamos de día Tenemos una armadura Tenemos comida Tenemos todo O sea Estamos como para ganar Así como para Yo digo que Ganar definitivamente Contra este tipo Estamos pegando Ven Y le hemos ganado Chicos Le hemos ganado Fíjense ustedes Nuestra preparación No fue tan mala O sea No somos los más fuertes del universo Pero no lo somos por ahora Pero le hemos ganado Y hemos sacado 82 puntos de atributo Que es bastante Entonces Veamos Que nos toca ahora Y me dice Me dice Mata a la fuerza Y no Y creo que Fuck Fuck Excepto La fuerza Yenu La fuerza Yenu Si es una Putada Nos mató las fuerzas Putamente Yenu Yo no quiero volverme a cero Ni nada O sea Yo quiero volver a mi casa Como estoy E intentar nuevamente Y es todo lo que quiero hacer Era para matarlo O sea No sé si tan difícil La verdad Entonces me dice que Yo puedo revivir En cuatro minutos Voy a esperar chicos Voy a esperar a revivir Voy a pausar el video Entonces Ya hemos vuelto Pasaron cuatro minutos Podemos O sea Pareciera que Simple y llanamente Revivimos Y al parecer Si está bien Nuestras cosas Obviamente Van a estar Nuestras cosas Obviamente Van a estar En En Potencial Endurecimiento Potencial Bueno Vamos a comprar El potencial Ok Yo no sé Que hará Eso Pero Tengo un par De poderes Ya Adquiridos Que es esto Son nivel uno O sea Y esto es nivel dos Y bla 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 Supuestamente Esas cosas Te dan algo O sea Por lo que tengo Entendido Pero no lo sé Y la verdad Que nos vamos A tirar Simple y llanamente Y vamos a ir A buscar Nuestras cosas Que ya están En el suelo O sea Igual Acuérdense Que habíamos Guardado Un montón De cosas Así que Esperemos Que no esté La fuerza Yinu Ahí Porque podría Estar también La fuerza Yinu No sé Si se quedó La misión Activa Ah no 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 está Activa La misión Simple y llanamente Hemos muerto Lo que voy a hacer Es algo Un poco Diferente A lo que Dicen antes Voy a hacer Como una pequeña Entrada O sea Voy a Encerrarme En ese Voy a poner Unos bloques Y cuando Lleguen ellos Yo voy a correr Hacia esa entrada Y me voy a poner Ahí solamente Para que No me peguen Todos Porque claro Me están pegando Todos Probablemente Eso no sea Lo mejor Vamos a intentar Definitivamente Ya dimos cuenta Que podemos Revivir Sin necesidad De pagar Nada Lo único Que pagamos Es Tiempo Tienes que esperar Si quieres Revivir Perfecto Revive No vas a tener Ninguna penalidad Pero Tienes que esperar 4, 5, 6, 10 minutos Dependiendo Supongo De cuantas muertes Hayas tenido Anteriormente Yo creo Que más que Dependiendo De cuantas muertes Si fueron seguidas O sea Si yo Estoy yendo Más lejos Si yo Por ejemplo Agarré Y morí Ahora Y luego Morí No Eso probablemente Va a hacer Que aumente El tiempo Entonces Claro Lo importante Es no morir Yo creo que El tipo Que peleamos Solo contra él Fue fácil Porque teníamos La armadura Pero la fuerza Yenu No sé Si fue difícil Pero Si nos tocó Más gente Yo logré matar A uno Que me acuerde Entonces Fue un poco diferente Espero no haber Perdido mis cosas Me tenía mucha comida Conmigo ahí No No perdí nada Está todo ahí Está todo y todo Parecía que está todo No No está todo A menos que se haya ido Por acá Bueno No está todo No está todo Definitivamente Pero bueno Tengo algo de comida Y eso No voy a poder Pelear inmediatamente Porque Claro No tenemos La comida Uno Que creo que Es lo más importante Así que voy a tener que Para la próxima Solamente voy a guardar La comida O sea En que No voy a tener Solamente la comida Que voy a utilizar ¿Por qué? Porque No me preocupa Tanto en material O sea No me preocupa Tanto en armadura Ni el resto de cosas Porque ya tenía Solamente con millones Para Y la Y la armadura Completa Todo es sacable Pero creo que la comida Si vale un poco más Porque claro El hecho de buscar chanchos Y todo este tema Pero yo no sé Si acá son infinitos La verdad No lo sé Hemos estado sacando comida Acá Siempre Todo el tiempo Y ya no veo tantos animales Si se dan cuenta Por lo menos En el mapa No se ven Por ahora Muchos Se ve una vaca Y ya no veo cerdos Entonces Sin comida Esto va a ser imposible No Necesito Que aparezcan Los chanchos O los animales Que había Porque De lo contrario Donde voy a poder Sacar Lo que necesito Sacar O sea No Entonces Allá veo que hay Harta vacas Y hay un par de chanchos Entonces aquí Podríamos Como que Recuperar un poco De comida Pero Lo que teníamos Era Era una carne Así como ya Finísima Que era El Ah no Guardo el nombre Hay ahí Bastantes chanchos Bueno Que era La creme De la creme El tocino El tocino Es una de las cosas Que más te cura Entonces Por eso creo Que mejor es guardar O sea De ahora en adelante Por lo menos Antes de las peleas Voy a guardar Un poco de comida Y todo Porque No No quiero Perder comida Así como acabo De perder Les digo La armadura No me importa Tanto La puedo rehacer Buscando mineral Y eso es Más fácil Pero Claro Si sacaban Los chanchitos Tendría Que irme Más lejos Cada vez Y eso Es Un Fucking Problema Yo no sé Si en este En este episodio Matemos A la fuerza La verdad No lo sé No lo sé Todavía Depende De mucho Cuanto nos Demoremos En sacar La carne Tenemos Que sacar Por lo menos 30 Pero 30 Pero 30 filetes De estos De tocinos Si se dan cuenta Aquí hay muchos Chanchos Pero claro Yo no creo Que sean infinitos Como les vuelvo a decir Porque antes Cuando recién Comenzamos la serie Había muchísimos Cerca Al 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 Ahí A la Cédula Principal Ahí Donde está El jefe Que te revive Ahí Hay muchos Y ahora Ya no hay Entonces Vamos a ver La verdad Que No sé Me gustaría Hacerlo En este Capítulo La verdad Pero No sé No he podido Hasta el momento Todavía Juntar La carne Probablemente Van a decir Ya que Estás abusando De los chanchos Estás Dejando O agarrando Mucha comida Probablemente Tengan razón Estoy sacando Mucha comida Pero esta vez La quiero guardar Esta vez Sí La quiero guardar Cuando estaba Abajo Estaba bien Y de repente Salí Y salté Y me empezaron A pegar todos Y me fui A la Verga 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 Ya bueno Entonces Con esto Dicho Y hecho Vamos a volver Yo no sé Si alcance Pero Voy a intentar Alcanzar A retar nuevamente La fuerza Y no Y ahí está Mi muerte Fíjense Quiero hacerlo Lo más rápido Posible Para llegar Allá Y todo Imagínense La cantidad De comida Siendo que En otras series Que en otras series Que hemos hecho No hay No hemos tenido Nada De comida Absolutamente Nada Entonces Bueno Lo bueno es que todavía Quedan animales Para poder matar Así que Estamos bien Se pueden duplicar Trimplicar Follar Y todo el tema Yo creo Yo creo que En este episodio No vamos a alcanzar A atacar A la fuerza De Jino La verdad Pero si Aunque sea Alcanzaremos A crear Nuevamente Nuestra armadura Que creo Que es lo más Importante Por lo menos Ya estoy cerca Si No vamos a alcanzar Pero bueno No importa Ya estoy cerca Aquí a A estos Como que ahora puedo Correr más rápido Así Fíjense que Con esto Como que corro Un poco más rápido Supuestamente Si uno Compra Ese skill Base Deberías Volverte Más fuerte Porque también Tienes la opción De gastarte Solamente En atributos Y yo no sé Que sería Lo mejor La verdad Pero bueno Entonces Voy a agarrar Y había guardado Todo Fíjense Había guardado Todísimo Les voy a guardar Un poco Esto Necesito Hacer Otro cofre Porque ya estoy Con un espacio De mierda Que no me alcanza Nada Entonces Nada que ver Entonces Voy a meter acá Eso 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 Probablemente Eso 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 Voy a meter La mitad No necesito Tener todo Voy a meter La mitad De eso O sea No necesito En serio Meter O sea Sacar Toda la comida Es como que Para qué Irracional La verdad No me conviene No me conviene No me conviene En absoluto Entonces Quiero Guardar un poco Esto acá También Es ahí Nomás Eso es lo que Necesito Tener Es lo único Y con esto Que es como Lo que necesitamos Hacer es ¿Qué es lo que Tengo? Ya tengo Pierna Solamente me falta El resto Que es Casco No No voy a hacer Nada Eso Casco Botas Y Armadura Que Creo que Es Así ¿No? No Así Ya Bueno Entonces Me he gastado Bastante 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 De lo que saqué Anteriormente Igual me queda Todavía No puedo decir Que no Porque me queda O sea Y eso Va a ser Listo Vamos a dejar Todo esto Listo Para la Proximo Episodio Así que Nada Chicos Ya saben Eso Cuídense Dejenme Like Subenten Bajo El video Y si Les gusta El canal Repártanlo Repártanlo Por ahí Compártanlo Y eso Chicos Ya los veo En un próximo Episodio De Dragon Ball 6 Cuídense